El chi o aliento vital es un tipo de energía que está presente en el cuerpo humano. Todos poseemos chi, con la única diferencia de que algunos tienen más y otros menos. En términos generales, aquel que tenga mucho chi o aliento vital, siente que la energía llega a todos sus tejidos y órganos, y por lo tanto está rebosante de fuerza. Al que le falte chi, se sentirá débil y se enfermará muy fácilmente al no tener resistencia contra los gérmenes. El chino de la naturaleza es un tipo de energía, es un tipo de energía que se termina un tipo de energía. La traducción de la traducción de la traducción 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 Los ocho meridianos extras tienen mucho que ver con la exteriorización del chi Por ejemplo, el meridiano de la cintura permite la concentración del aliento vital y desarrolla la fuerza de pulgada, es decir, la fuerza que se produce en el instante inmediatamente que uno haya hecho una circulación del chi El meridiano de la cintura cubre el ombligo y se extiende hasta los riñones Este meridiano produce el efecto de una llanta llena de aire, produciéndose un efecto defensivo El meridiano ascendente se encuentra dentro del cuerpo humano y pasa por el tórax para atravesar el estómago, corazón, hígado y terminar en la punta de la cabeza Es un meridiano vertical, donde el chi llega a las manos Los meridianos, Ren y Tu son los meridianos extras más importantes El ren corre desde la mandíbula inferior hasta el ingle El Tu corre desde el ingle subiendo por la espalda hasta la coronilla para terminar en la mandíbula superior Los otros cuatro meridianos extras corren por las piernas Dos meridianos positivos por el lado exterior y dos meridianos negativos en el lado interno de cada pierna El chi que se produce en ellos produce la fuerza para los movimientos y las técnicas con el pie dentro de las artes marciales Para reforzar la energía interna, los practicantes del chi cung procuran generalmente hacer los ejercicios bajo una cascada Para que el golpe de las aguas relaje las células y pueda absorber electrones y vitaminas que permiten una mejor circulación del chi y la sangre El chi que se produce en el aire ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las artes marciales de China poseen un extenso e interesante contenido rico en formas. A pesar que la civilización moderna ha avanzado por todo el mundo, muchas personas que han tenido un contacto con la tradicional cultura marcial china han quedado prendados de la contagiante fiebre del Kung Fu chino. Desde que la civilización moderna ha realizado el mejor de la ciencia 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 de la ciencia, Hoy vamos a hablar de la ciencia, para keyreceans la ciencia de la ciencia de la ciencia y la ciencia. Estos pupilos extranjeros demuestran su determinación e interés de aprender las artes marciales, aceptando todos los procedimientos tradicionales que exige la ceremonia de iniciación. Inclusive, ellos se postran ante el maestro en señal de reverencia. Y rendió el tributo a los maestros que crearon las escuelas o géneros marciales a que pertenecen. De ahí podemos ver el auge que han adquirido las artes marciales de China en ultramar, así como el efecto que tiene la ética marcial en todos los iniciados. Música 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 Entre las artes marciales, el Tai Chi Chuan, con su mezcla de movimientos lentos y energía interna, es el preferido entre los amigos extranjeros. Música Música La ceremonia de iniciación frente al maestro tiene un importante significado. Las artes marciales se han transmitido mayormente por tradición oral, existiendo poca documentación explica. Además, en la ceremonia se recalca de sobremanera el respeto al maestro y a la ética de las artes marciales. Música La gimnasia folclórica es un género de introducción a las artes marciales. Música En el pasado, la gente la practicaba para mantener el cuerpo sano y curarse de ciertos malos. Música En este sentido tiene mucha similitud con la gimnasia de Occidente. Música La única diferencia es que en China tiene más de dos mil años de existencia, como se puede comprobar en algunas pinturas desenterradas en una tumba en Shansha, China continental. Música Mucho antes que surgieran las culturas clásicas de Occidente, ya los chinos sabían cómo conservar su salud. En aquellos tiempos ya se conocían los elementos de la gimnasia moderna. Música Música Cediendo a hacer flexión hacia abajo con el tórax. La segunda forma consiste en estirar las piernas hacia ambos costados a medida que uno se sienta sobre el piso. Música La pierna trasera hace tocar al suelo con la parte frontal y la delantera con la parte interna formando una línea recta. Música Entre las técnicas más usadas tenemos el barrido. Música Música El loto ascendente. Música El puntapié al frente. Música Música Y el remolino. Música Durante el reinado del emperador Kansi, el gran maestro Huan Chunyi escribió un compendio sobre artes marciales que divide a los que practican Kung Fu como propios y a los discípulos del templo de Shaolin como foráneos. Esta división trajo muchas controversias en torno a propios y foráneos. Música 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 ¡Gracias! Los tres tuvieron estrecha relación con las artes marciales. Di Po, además de gran poeta, era un experto espadachín. Pei Ming era famoso por su manejo en la espada, y la caligrafía cursiva de Zhang Shu estaba inspirada en la danza de espada de la gran maestra Kungshun Tan Yang. ¡Gracias! ¡Gracias! El boxeo mantis de las seis direcciones integra las tres direcciones internas con las tres externas. Las tres direcciones internas son el espíritu, la energía y la mente. Las direcciones externas son las manos, los ojos y los pies. La combinación de las seis hacen que exista consistencia dentro de la blandura en esta forma de boxeo mantis. El boxeo mantis de las siete estrellas hace una formación asemejándose a las siete estrellas de la constelación de la estrella polar. Se procura la combinación de las siete partes que constituyen las dos manos, los dos pies, los hombros y la cabeza. Debido a que en cada maniobra se ataca estirando tres o cinco veces el puño y dando que la postura se asemeja a una flor de ciruelo, también se le denomina boxeo mantis flor de ciruelo. También existe una forma denominada boxeo mantis de brazos largos y cuando se combate con esta forma, se toman poses grandes y se estira todo el cuerpo y las extremidades, lo cual hace que sea muy particular. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!